Bienvenidos, en esta clase vamos a ver una demostración completa de cómo sería una aplicación con los clientes y que estos puedan subir una imagen, una foto. Luego, en la próxima clase, vamos a comenzar a desarrollar desde cero para implementar la subida de fotos de nuestros clientes. Lo primero, en el formulario, acá tenemos un nuevo campo, fotos, acá podemos seleccionar una foto y se la podemos agregar al cliente. También tenemos en el ID para ver el detalle. Acá tenemos los campos, pero también si existe la foto, la va a incluir dentro del detalle. Entonces, para comenzar, vamos a editar, por ejemplo, al primer usuario. Vamos a seleccionar una foto, puede ser una foto perfil. Acá voy a usar una imagen cualquiera, por ejemplo, WAVE y vamos a guardar. Se ha subido correctamente la imagen, queda guardado en algún directorio, que después lo vamos a ver en detalle. Por ahora, vamos a ver la demostración. Vamos al detalle, al ID 1 y acá tenemos la imagen. Entonces, si la imagen existe, si está asignada a un cliente, la va a mostrar. De lo contrario, si nos vamos a John, no muestra ninguna imagen. Vamos a crear un nuevo cliente, por ejemplo, por poner cualquier dato. Y vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo, la cascada. Crear cliente. Se ha subido correctamente la imagen y vamos a ver el detalle. Acá tenemos que ir a última página para ir a julio y ahí tenemos la imagen.